Paisano, saluda la cámara Antes de tirarte abajo No, no me tomes nada Vamos a amarrarte Que cabrón Mira, esa yo lo puse ahí ¿Cuál? Este ¿Sí? Ese ¿Ya lo ves? Por eso mismo me van a decir Cómo arreglar esta madre Esto está amarrado aquí No le jales, güey ¿No? ¿Qué hora son? Ahora son las Cuarto para la una Este cabrón me va a llamar Deja meterme ya ¿Te vas a meter? Aquí tratando de Desamarrar el La soga esta De la propela Ojalá lo puedas hacer Oye ¿Y el cuchillo? Oh Listo Paisano ¿Te amarro? No, güey Ay, Dios mío Ay, Dios mío El agua está transparente Parece que está transparente Si el piso estuviera Clarito Fino ¿Te imaginas que fuese Cancún? No, mames ¿Ah? Pides mucho Paisano No, mames Pido mucho, güey Sí Chingas Está fría el agua, güey No me quiero ni meter ahora ¿Ya lo ves? Chingas De madrazo te vas a meter Como un buen soldado A las 5 de la mañana ¿Cómo se llamaba el regimiento? ¿Estabas? Deja de grabar Ok, ok Voy a dejar de grabar ¡Gracias!